Música En la última hora filtran video a través de las redes sociales en el momento exacto de la cremación de cepillín México Te mostramos antes que nadie y en exclusiva el momento exacto en que están cremando a cepillín y entra su ataúd para por fin ser carbonizado Todos los usuarios y los fans de cepillín se quedaron anodanados al ver este video El payasito de la tele se despidió en su funeral con todos sus amigos, los fans y los medios de comunicación Sin embargo filtraron este video en el momento exacto donde entraba el ataúd de cepillín para su cremación Descansa en paz, descanse su alma, cepillín te vamos a extrañar El payasito de la tele que siempre nos alegraba con sus canciones y por supuesto siempre tan divertido y simpático Ahora ya no está, ahora ya es polvo, cepillín te vamos a extrañar Así es como es el momento exacto en la cremación Filtran video a través de las redes sociales y te lo mostramos aquí antes que nadie para que tú lo veas Por favor, no tengas niños cerca porque esto puede causarle una gran tristeza al ver que su payasito ha sido cremado Vamos a ver y regresamos a comentar Última hora confirman esta triste noticia Cepillín te vamos a extrañar Por favor no te vayas, momento exacto de la cremación Esto fue lo último que quedó de cepillín el payasito de la tele ahora Ya no está y su alma descansará y estará en el cielo ahora con los ángeles Cepillín te despedimos así tu público y tus fans Yo no podía dejar de felicitar a mi amigo, casi mi hermano no, casi mi nieto Lo felicito a Manuel Raso, gracias por tu amistad Te quiero mucho y gracias, gracias a Dios Papás de Manuel, felicidades por tener un hijo para todas Dios los bendiga Nació un querubi Con lágrimas en los ojos y con este mensaje Cepillín se despidió de su público Su último mensaje Los quiero mucho, voy a seguir Su hijo Ricardo comentó esto Lo que se platicaba era que dentro de tres semanas iba a iniciar el tratamiento Porque acababa de ser operado Para que recuperara un poco si había perdido algo de peso Precisamente lo tiene ahí, el infoma, en la espalda Pudo haber activado eso a la hora del jalón en el barandal Detalló su hijo, quien por eso lo internaron Porque tuvo problemas cuando se iba a caer de las escaleras Y se lastimó la vértebra Sin lugar a dudas, el último mensaje de Cepillín, por supuesto Todo su público y los niños que siempre crecimos con las canciones Del gran payasito de la tele Por favor nuestras condolencias y oraciones Por notar resignación para su hijo Suscríbete a tu canal favorito de Todo con Lili Dale manita arriba y comparte con tus amigos para que se enteren Cuéntanos tu experiencia con el payasito de la tele Y cómo es que creciste también con sus canciones Suscríbete a la campanita